¡Eso! Música Levántate negra, que hoy es dia de reyes ¡Levantate negra, que hoy es dia de reyes! Y en nuestros batallas la gente se alegra Invita a la suegra Con la gente mía Que es la serranía Todo es tradición Con la bendición De la epifanía Con la bendición Bendito De la epifanía Ana Es Sony Bibi, ya pa' acá Tengo el Tres magos de oriente Adoran al niño Tres magos de oriente Adoran al niño Y le dan cariño Efectivamente Él está presente Como San María Una melodía Se oye singular Y alegra el altar De la epifanía Y alegra el altar De la epifanía Vamos allá Cristian Cruz Chupi Patabor rojo Chup, chup Canta a los chiquillos Gozan a sus juguetes Canta a los chiquillos Gozan a sus juguetes Y ensayan Sainetes Con temas sencillos Se oye en estribillos Se oye en estribillos Y la sinfonía Hacen su armonía Con guitarra en cuatro Y el lindo teatro De la epifanía Y el lindo teatro De la epifanía Eso Ya vienen bajando Eso 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 Muy presente está en mi corazón Muy presente está en mi corazón La celebración se hacía mi papá Junto con mamá La familia unía En ellos vivía Un deber sagrado Y el significado bendito de la emipanía Y el poder sagrado De la emipanía Eso La vienen bajando por ahí los reyes